Voy por la ciudad Sé que tu calor derretirá mi friandad Te buscaré, empiezo a soñar Esta es la noche que esperamos Para encontrar una ilusión Esta es la noche que esperamos Para encontrar una ilusión Es más que un color, rostro de amor Una ficción, algo irreal Algo sensual Será locura total Siento tu voz, tu vibración Te quiero tocar, no te puedo alcanzar Esta es la noche que esperamos Para encontrar una ilusión Esta es la noche que esperamos Para encontrar una ilusión Esta es la noche que esperamos Esta es la noche que esperamos Para encontrar una ilusión Esta es la noche que esperamos Para encontrar una ilusión Esta es la noche que esperamos